Sí, aquí estamos por intrusiones del doctor Ángel López, alcalde municipal, realizando un amplio operativo de limpieza en el barrio Don Bosco, principalmente en el parque, que estaba bastante sucio, debido a la basura que queda próxima a la plataforma, y debido también al proceso de construcción que se está realizando en dicho parque. Procedimos a botar los troncos, unos troncos enormes que habían aquí, que se habían sacado de la eliminación de árboles, y de hierbo en las aceras, limpieza de los contenedores, y ahora estamos procediendo con los bomberos, dándole ya higienización total. Ingeniero Julio Enrique, director de Obras Públicas Municipales.